Y hoy hemos iniciado una sesión de estas salidas profesionales, de estas jornadas que hemos ido celebrando durante todo el mes de marzo. Bueno, es un placer para nosotros estar hoy aquí, favorecer este intercambio, esta comunicación entre empleadores, por un lado, o representantes de empresas que representan lo que es el proceso de selección en el territorio de Izcaya. Me hemos invitado para estar aquí con nosotros a las diferentes empresas más representativas de nuestro entorno. Y con vosotros, que sois alumnos ya del último curso y que... Pero contaba con el estudiante. ¿Qué conocimiento solicita de las empresas? ¿Es necesario el conocimiento? Tenemos que ser necesario para actuar, resolver los problemas de la gestión, tomar decisiones y desarrollarse personalmente. ¿Qué? Vosotros, en su opinión, estudiantes, ¿cuáles son los compromisos? En este momento, ¿creéis? Porque solicita las empresas, cuando buscáis una persona, cuando buscáis una empresa, para lo que tenéis que pensar en la empresa. ¿Quién es lo que pensáis que estáis buscáis? ¿No? ¿Uno? ¿No? 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 ¿Nos años? ¿No? 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 universidad, en este caso, con las personas en futuros licenciados, próximamente futuros grados, con los cambios que se está produciendo, y nosotros trabajamos con estos perfiles para apoyar el desarrollo profesional de cada una de las personas a través de los diferentes programas que tenemos en el colegio. Este es un claro ejemplo de uno de los programas de orientación y apoyo para el acceso al mercado laboral. Además, nosotros trabajamos con talleres para apoyar a las personas en ese primer contacto con el mundo laboral, con programas de prácticas, etc. Gracias. 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 Gracias.